¡Suscríbete al canal! Estamos en Clínica del Tarzan Benito, una vez más nos paramos de buscar colaboraciones, nuevos ingresos para nuestro club y la verdad que estamos contentos, muy agradecidos a Eva, su gerente, por atendernos tan maravillosamente, por enseñarnos sus instalaciones que son súper bonitas. Invitamos a todos los socios de fiesta que acerquen por aquí porque tienen muy buenos precios, una atención maravillosa y unas instalaciones que son dignas de venir y probar y atendernos. Estamos en Calle Índico junto a Meta 80. Somos especialistas en implantes de carga inmediata, cirugías guiadas, ortodoncia transparente y convencional. Invitamos a todos los socios del club a que vengan a conocernos. Envitamos a todos los socios del club a que vengan a conocernos.